Ok. Ya he procedido. Tengan ustedes, alumnos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de gestión de almacenes e inventarios. Bueno, he escogido este tema dado de que el área de almacén en una empresa, que yo la denomino la bóveda de la empresa, debido a que alberga todo lo que es la inversión a través de los inventarios, a través de los stocks de la empresa, ¿no? Uno de los determinantes que, de mi punto de vista, depende justamente de los almacenes, del buen manejo del almacén, es justamente los inventarios, ¿no? También conocido como los stocks. Entonces, por eso que he querido unir el tema justamente para darle ese realce a la gestión de almacenes y su, vale decir, su buena gestión depende también del buen control de los inventarios. Bien. Empezamos entonces. ¿Qué son las buenas prácticas de almacenaje? Como ven en este inicio, ¿no? Dice, son un conjunto de normas obligatorias mínimas de almacenamiento que deben cumplir los establecimientos, sea de importación, distribución, dispensación y expendio de productos, respecto a las instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos, destinados lógicamente a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. Entonces, aquí hablando en forma general, todas las empresas deben tener justamente estas buenas prácticas o buenas normas de almacenamiento con el objetivo principal de preservar pues la calidad, la vigencia del producto, que muchas veces puede ser un medicamento, que muchas veces puede ser un insumo que va a ser utilizado en el área productiva para transformarlo a un producto final, puede ser un medicamento que va a ser, buenas noches, va a ser comercializado básicamente a través de los diferentes, ¿no? Como entes comercializadores, puede ser una bodega, puede ser una farmacia, puede ser un centro comercial. Entonces, hay que cumplir justamente con estas buenas prácticas simplemente para mencionar una, de que las mercancías no deben tener contacto con el piso. Y para ello debe contarse con los ya conocidos palets, que nos permite, además del no contacto con el piso, nos permite lógicamente, ¿no? Una buena manipulación de la mercancía. Pero, lógicamente, costos operativos, ¿no? En su manejo. Bien. Dentro de los aspectos generales, dice, almacenes es una tarea desafiante. Los clientes han personalizado sus requerimientos y hay que aumentar las ventajas comparativas y competitivas. ¿Por qué los almacenes es una tarea desafiante? Porque definitivamente tiene que optimizar la parte del uso del espacio cúbico, ¿no? Preservar, como hace un momento hemos mencionado, preservar todo lo referente a la calidad del producto, ¿no? Entonces, por ahí va una tarea desafiante. Pero también, esta tarea desafiante está justamente ligada a lo que también hace un momento mencionaba, del buen manejo o la gestión de stocks o la gestión de inventarios. Yo diría gestión y control de inventarios. Entonces, ¿y por qué los clientes han personalizado sus requerimientos? Entonces, lógicamente, porque el proveedor, que en este caso tiene un almacén para atender las necesidades del cliente, tiene que manejar esos niveles de stocks de acuerdo a las necesidades, repito, de los clientes. Por lo tanto, el cliente ahora cree que el almacén del proveedor es suyo. Quiere decir que el cliente adquirirá, comprará, necesitará cantidades relativamente exactas, pero desarrollando estrategias de abastecimiento que permitan que los proveedores alberguen las cantidades y satisfagan las, digamos, con el abastecimiento oportuno en el momento oportuno, ¿no? En las cantidades requeridas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los clientes en sus almacenes tienen las cantidades, vamos a decir, casi exactas de acuerdo a la demanda de los productos. Pero si necesitan más, están los proveedores que justamente albergan en sus almacenes esos stocks de necesidad de los clientes. Vale decir también que esto ha sido una estrategia que se viene dando justamente para reducir el famoso costo de almacenamiento, el costo de inmovilización de capital, el costo de oportunidad, entre otros. Entonces, ¿cómo desarrollan los proveedores a través de los almacenes y la gestión de inventarios las ventajas comparativas y competitivas? Lógicamente, lo desarrollan desde el punto de vista de la buena cantidad de stocks que mantienen al servicio de los clientes en el momento oportuno, pero además de eso, el servicio al cliente desde el punto de vista de la distribución y hace llegar estos stocks, estos inventarios, justamente hacia los clientes potenciales que se manejan. Es así que las empresas han tenido que desarrollar estas ventajas situándose muy cerca de los clientes. Por ello que hoy en día existen los centros de distribución que están posicionados en Lima Norte, en Lima Sur, Lima Este, y lógicamente permitiendo de que los clientes se sientan bien atendidos y sobre todo en el menor tiempo posible. Entonces, ahí es donde justamente el proveedor tiene que desarrollar esas ventajas comparativas y competitivas para fidelizarse o fidelizar al cliente, ya que, como dijo Erasmus Wong, es más fácil perder un cliente que ganar uno. Entonces, ¿qué es un almacén? Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico en las empresas, el almacén pues es una de las áreas que actúan en las dos etapas del flujo de materiales, en el abastecimiento y la distribución física. Lógicamente en el abastecimiento es cuando nuestro proveedor nos hace llegar los diferentes insumos, repuestos, productos, envases, embalajes, ¿no? Para atender las necesidades internas, vamos a decir, por ejemplo, las necesidades administrativas, productivas. Y luego de que esta última área productiva transforme el insumo en un producto final, procederá a la distribución física, ¿no? Directamente a los consumidores o a través de los distribuidores. Eso depende de las políticas que están desarrollando las empresas. Entonces, constituye pues una importante actividad para la operatividad de la misma. Siendo necesario implementar métodos, sistemas y procedimientos de gestión, que nos permitan alcanzar economías potenciales en el incremento de las utilidades. Cuando hablamos procedimiento de gestión, por ejemplo, en el caso de la recepción de los productos, haciendo básicamente un ejemplo aplicativo, cuando la orden de compra ya ha sido emitida después de todo el proceso de la gestión de compras, ha sido firmada, está lista, este proveedor recibirá la original, sea en forma directa o sea en forma a través del correo electrónico, ¿no? Y una copia de esta orden de compra tendrá que ser entregada al almacén. ¿Para qué? Para que el almacén planifique de acuerdo a lo que se va a recibir en función del día a la hora, planifique el espacio de recepción, planifique el requerimiento de los equipos de manipulación y planifique también la parte humana, básicamente necesaria para poder justamente recepcionar los productos. Entonces, eso podríamos decir que es una implementación de un método que nos permite la óptima utilización de los recursos humanos, espacio llamado infraestructura y equipos, sumado lógicamente a la reducción de los costos, ya que la mercancía permanecerá el mínimo tiempo posible en el área de recepción, siendo posteriormente colocado en sus respectivos áreas de almacenamiento. ¿No? Eso es por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, los objetivos del almacén son de resguardo, de custodia, control y abastecimiento de materiales y productos que se mantienen en stock, necesarios para las operaciones de producción, de ventas o de servicios. Entonces, para un eficiente control, todos los materiales que ingresen o se retiren de la empresa debe pasar física o administrativamente por el almacén. Lógicamente, haciendo un pequeño refresh, que el proveedor cuando trae la mercancía la debe traer justamente con esa original de la orden de compra, la factura comercial y la guía de remisión respectiva. Ya vendrán y más adelante tenemos justamente la explicación de esta parte operativa. Y el objetivo también es capaz de obtener utilidades para la empresa con menores costos. ¿Cómo se obtiene estos menores costos? Con una buena planificación de los procesos que veremos como actividades dentro de las próximas diapositivas y que ustedes entenderán con mejor facilidad. ¿Ok? Entonces, el papel y propósito del almacén, dos aspectos a señalar. La maximización del espacio en términos cúbicos y la minimización de las operaciones de manipulación. Para ello, debemos tener en consideración que el primer principio, lo primero que tiene que tener un almacén para su gestión eficiente es considerar justamente el layout. ¿Qué cosa es el layout? Es la zona de almacenaje, es el diseño del almacén, en la cual, en primer lugar, tener los planos de las áreas designadas para este fin, cantidad y tipo de productos a almacenar, así como la estantería, equipos, el tipo y número de artículos que se recepcionarán. Se deberá también establecer los procedimientos operativos, como hemos mencionado hace un momento, administrativos, que son la parte documentaria y de control. La parte de control estará asignada justamente en que todo lo que se recepcione será procesado, será registrado en el sistema de la empresa activándose y manteniendo actualizados los saldos justamente en los sistemas informáticos o también en el cardex de cada uno de los sites en que se maneja el almacén. Y toda esta responsabilidad de diseño y funcionalidad recae pues sobre el jefe de almacén y su equipo de trabajo. que justamente a través del control que podríamos decir la toma de inventarios, este jefe de almacén va a ser evaluado, así como su equipo, en la medida de la reducción de los faltantes, de los sobrantes, de la mala ubicación, codificación, y por qué no decir las mermas que se pueden dar sea por un descuido en el control físico de los inventarios o sea por una mala manipulación o mal uso de los equipos que justamente pueden ocasionar este tipo de daños a las mercancías. Y estos procedimientos estarán en función lógicamente del uso óptimo del tiempo, recursos humanos, equipos, las diversas actividades que desarrolla el almacén. ¿Ok? Entonces, si analizamos los factores críticos en el manejo del producto en el almacenamiento, dice el manejo de materiales dentro de un sistema de almacenamiento y manejo se representa por tres actividades principales. Es la carga carga y descarga el traslado hacia y desde el almacenamiento y lógicamente lo que se denomina pues la atención a través de un surtido de pedidos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de carga y descarga es la primera y última actividad en la cadena de evento de manejo. Cuando los bienes llegan a un almacén tiene que descargarse del transporte y cuando se quieren retirar del mismo deben cargarse para lo cual requiere una buena planificación. El traslado y desde el almacén entre los puntos de carga y descarga en una instalación de almacenamiento los bienes pueden trasladarse varias veces. El primer traslado es desde el punto de descarga al área de almacenamiento y luego se suman todos los traslados internos dentro del almacén hasta su despacho. En el surtido de pedidos que la selección de las existencias desde la zona de almacenamiento según los pedidos de venta a través de la actividad denominada picking que es el acopio de los productos para ser despachado. Este acopio lógicamente estará en virtud de una orden de despacho que se ha generado para uno o varios clientes que se podría decir. Entonces el surtido de los pedidos es a menudo la actividad más crítica del manejo de materiales porque el manejo de pedidos de pequeño volumen es un trabajo intenso y relativamente más costoso que las otras actividades de manejo de materiales donde los volúmenes son mucho mayores. Entonces un almacén es necesario debido al desacople de la oferta y la demanda. Justamente he puesto dentro del material el estudio de la demanda para darnos justamente una cercanía a tener una eficiencia en la parte de la administración o la gestión de los almacenes. Por otro lado este desacople de la oferta y la demanda nos va a conllevar a establecer o a crear un stock de seguridad que viene a ser el colchoncito justamente para evitar ese desabastecimiento y la insatisfacción del cliente. Para la construcción de un stock anticipatorio cantidades digamos anticipatorio por algunas causas que pudieran ser estacionalidad escasez alza de precios entre otros. Para la construcción de un stock por razones de inversión a veces aprovechamos algunas ofertas que nos pueden dar los proveedores a bajo precio entonces justamente se hace las adquisiciones respectivas lógicamente con la venia de la alta dirección y todo este todo esta compra todo este producto muchas veces justamente están albergados en el almacén o en otras oportunidades lo mantiene el proveedor de acuerdo o a la espera de las instrucciones para que nos traigan dichas cantidades de productos y por último para el uso eficiente de la unidad de producción es decir el abastecimiento oportuno de la producción que muchas veces trabaja 24 horas todos los días entonces hemos hablado de a ver vamos a ver estamos aquí cuál es lo principal el pilar las bases son los recursos humanos entonces vamos a detallar las principales funciones y responsabilidades en primer lugar el jefe de almacén toma la responsabilidad y control de las mercaderías almacenadas si usted va a ser un jefe de almacén por primera vez tiene que tomar un inventario si no probablemente estará heredando deficiencias del anterior jefa o jefe de almacén diseñar y establecer los procedimientos a seguir para la recepción y registro de las mercaderías a recibir y despachar esto hemos hablado toda la parte documentaria y toda la parte de procesos o actividades establecer el uso de documentos necesarios para la operatividad y control estamos hablando de los vales de salida esto que quiere decir que ningún producto debe salir del almacén si no cuentan con un documento que en este caso menciono se llama vale de salida debidamente autorizado por los funcionarios que tienen vamos a decir autorización valga la redundancia para poder retirar mercancía del almacén guía de transferencia guía de salida guía de transferencia cuando se hace entre almacenes de la misma empresa y guía de salida cuando se ocasiona una venta o un traslado por equis razones el jefe de almacén también tendrá la labor de supervisar que las mercaderías estén adecuadamente almacenadas y protegidas y ponerse efectúen recuentos periódicos de las existencias sobre todo aquellos que tienen alta rotación y por qué no decir también los que tienen baja rotación que muchas veces los descuidamos y las personas que pueden tener esas tentaciones o observan que las mercancías que tienen bajo rotación no se controlan entonces pueden surgir algunas pérdidas ¿no? a través de las sustracciones indebidas controlar e informar sobre la escasez de mercaderías esto lógicamente tiene mucho que ver con la gestión de compras tema que hablaremos la próxima semana ¿no? y que justamente el área de compras también tiene que desarrollar una eficiencia en el abastecimiento oportuno para que el almacén cumpla con su función controlar e informar de productos sin rotación esto lógicamente después de haber tomado los inventarios vamos a decir dentro de una película una política perdón casi normal que se toman los inventarios de manera mensual podemos observar que en algunos casos los productos o el stock de los productos están por debajo de su stock máximo ¿no? o por debajo del stock mínimo es más de repente estamos ya solamente teniendo el stock de seguridad pero también pueden haber productos que no rotan que están ahí meses de meses y si ustedes se ponen a pensar eso es dinero que está inmovilizado es dinero que está estancado y es por ello que también hemos mencionado atenta contra el costo de la oportunidad ¿por qué el costo de la oportunidad? porque si tuviéramos ese dinero lógicamente como decimos contante y sonante se podría invertir en las necesidades de la empresa y no tener productos que están relativamente mucho tiempo y no se venden hay que tomar acción inmediata al respecto disponer que el almacén esté limpio y ordenado instruir y vigilar la operatividad del almacén esto es muy importante lógicamente para que se cumplan los parámetros establecidos en el uso óptimo y la gestión de almacenes otro de las personas importantes dentro del almacén es el recepcionista o el despachador este será responsable de cumplir con las normas y procedimientos establecidos para la recepción y despacho de la mercadería bajo la supervisión directa del jefe de almacén pero en estos tiempos ya ha mejorado tanto el accionar la gestión la capacidad profesional de estos señores que muchas veces no se trata de que no estén bajo la supervisión sino que ya ya por la experiencia los años que tienen trabajando van desarrollando pues su buen criterio y buena gestión para que el área en su conjunto y por qué no decir un buen respaldo al jefe de almacén en lo que respecta a la gestión administrativa operativa y que se cumple lógicamente los objetivos encomendados por la empresa entonces tenemos que efectuar una planificación del almacén tenemos que identificar las necesidades actuales y futuras de almacenamiento esto vale decir va de la mano con la con la proyección de ventas los sistemas de abastecimiento y control interno actuales habrá que planificarlos los métodos actuales que se siguen en los trabajos dentro del almacén probablemente habría que hacer un análisis de procesos y probablemente puedan haber mejoras que se den o permanezcan tal cual si está dando los resultados qué cambio habrá en los productos sus envases y cuáles son sus necesidades de ventas las empresas vienen atravesando una serie de cambios al desarrollar nuevos productos al desarrollar innovaciones básicamente entonces estos cambios habrá que estar a la par con la gestión de almacenes por ejemplo en esto hace unos instantes mientras esperaba la hora para el inicio de la sesión estaba viendo el diario del comercio perdón el diario gestión bueno pertenece al grupo del comercio y observaba un comentario un artículo que dice de que ha bajado el consumo la venta de los medicamentos entonces ahí tienen ustedes algo palpable que el almacén tiene una actuación muy preponderante ya que si no hay rotación de los productos ¿a qué nos enfrentamos? lógicamente nos enfrentamos pues al vencimiento de los medicamentos que se pueden estar muy cercanos y si no hay rotación entonces la alta dirección tendrá que tomar medidas lógicamente de reacción para que estos productos comiencen a rotar comencemos a desestoquearnos pero mencionaba el artículo que muchas veces esto es como causa de que puede ser el poder adquisitivo de las personas puede ser que estamos tomando un camino por ejemplo como el que habla que no tomo medicamentos digamos para mejorar mi nivel de azúcar no tomo los medicamentos en laboratorio sino tomo medicamentos naturales y eso ha conllevado lógicamente que las personas comiencen a direccionarse hacia lo natural y no hacia lo químico ¿no? entonces ahí por ahí hago un comentario al respecto tenemos la operatividad hay una operatividad en el almacén que es la recepción de mercancías el almacenamiento propiamente dicho conservación y mantenimiento gestión y control de existencias y lógicamente la expedición de mercancías esta operatividad lo que se busca es la rapidez en las entregas yo diría en las recepciones y entregas fiabilidad de lo que estás recibiendo y despachando vamos a decir el lote el tamaño el vencimiento del producto en la búsqueda de la reducción de costos tenemos que maximizar el volumen disponible y tenemos que minimizar las operaciones de manipulación y transporte entonces según la localización estratégica del stock el almacén puede estar básicamente dividido como de materias primas y almacenes o sea puede haber un almacén de materias primas y componentes un almacén de productos en proceso un almacén de productos terminados un almacén de distribución y centro de distribución un almacén regional un almacén de repuestos luego de acuerdo a la función que cumple el almacén en la cadena logística puede justamente también cumplir una labor de consolidación de respedición de clasificación y centro de acopio recogido la planificación óptima del almacén debe gestionar los recursos disponibles y prevenir los necesarios para que los materiales y los productos siempre se encuentren cuándo cuánto y dónde se necesite cuándo es el momento que se necesite o llegue el pedido del centro de producción del centro de distribución o del punto de venta cuánto es la cantidad solicitada por los clientes sean estos internos y externos dependiendo por ejemplo interno el cliente llamado producción y el externo nuestro cliente razón de ser de la empresa donde el lugar de entrega solicitado por los clientes puede ser la fábrica puede ser el almacén o puede ser directamente en el punto de venta esto ya lo hemos visto entonces se da justamente actividades como recepción entrega inmediata traslado de carga pueden haber devoluciones de clientes por diversas razones puede haber una entrega a domicilio combinación en tránsito en el sentido de puede haber varios almacenes de la misma empresa en la cual hay que ir dejando en fracción puede haber un proceso de etiquetado pre rotulación sobre todo en el ámbito de la exportación o dentro del ámbito local puede tiene que haber un control de lotes una personalización masiva y aplazamiento si se puede decir en lo que respecta al abastecimiento apoyo a la fabricación directamente al cliente llamado producción para que se cumplan los pedidos recolección empacado la logística inversa que son las devoluciones las devoluciones que hemos mencionado hace un momento la aplicación de las etiquetas de radiofrecuencia el apoyo a tiendas en la cual entrega directamente a estas tiendas a través a través de un proceso de delivery algo también que he querido mencionar y que está muy relevante y por las experiencias que estamos teniendo hablo en plural porque mi señor esposa y el que habla bueno tenemos una pequeña empresa de merchandising y hace unos días justamente nos han vamos a decir no devuelto sino no nos permitieron el ingreso para entregar un producto debido a que no contábamos con lentes no contábamos con casco no contábamos con unas botas bueno lamentablemente también hay que tener un aspecto vamos a decir crítico o falta de comunicación del cliente porque si esto se ha desarrollado políticas tanto de seguridad y en este caso que voy a hablar de la higiene en el trabajo pues esto tiene que ser comunicado hoy en día existe el correo electrónico puede ser entregado directamente a través del área de compras hacia los proveedores realmente digo esto porque nos ocasiona un perjuicio en cuestión nosotros vivimos en la zona sur y tenemos que entregar una mercadería en la zona norte si no se recepcionan la zona si no nos recepcionan dichas mercaderías tenemos que volver con la misma y al día siguiente lógicamente cumpliendo con la normatividad de seguridad entregar la mercancía ya me ocasionó un problema de tiempo y lógicamente costó a través del combustible a través del fleto ok simple y llanamente esto lo menciono porque si alguno de ustedes trabaja o tiene a cargo el área de almacén tiene si desarrollan políticas internas de seguridad o se desarrolla la empresa una política interna esta tiene que ser difundida vuelvo a mencionar internamente todos los trabajadores y personal que asiste al almacén que está muy vinculado con el almacén y lógicamente los proveedores que son el socio estratégico que mantiene la empresa ok simplemente para reflexión entonces la seguridad en el trabajo que es es el conjunto de acciones que permiten localizar evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo entonces la seguridad en el trabajo de responsabilidad conviene tanto de las autoridades como de empleadores y trabajadores ok entonces se tiene que establecer una disciplina que de normas preventivas con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales en las áreas de trabajo aquí estamos generalizando pero las dos áreas donde más se da justamente es el almacén y es el ámbito de la producción por medio de la implementación de normas y criterios de seguridad los encargados de la seguridad en el trabajo y de las normativas necesarias a nivel internacional son la organización de naciones unidas la organización internacional de trabajo y lógicamente los sindicatos internacionales que básicamente han perdido una fuerza pero lógicamente a nivel internacional pueden hacerse notar o escuchar ¿cuáles son los riesgos? combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedades que pueden provocar el evento o exposición probabilidad de ocurrencia de un evento imprevisto no deseado y el incidente los eventos relacionados con el trabajo que dan lugar obtienen el potencial de conducir a una lesión que puede causar la paralización de los procesos normales de trabajo y la pérdida de tiempo o a veces sin lesión o fallecimiento alguno o pérdidas económicas significativas entonces definitivamente justamente las personas que trabajan en el almacén terminan pues con problemas de dolores vamos a decir directamente relacionados con la parte de la columna vertebral la cervical si no se ha hecho pues un manejo ergonométrico y con los cuidados del mismo acontecimientos imprevistos no deseados que dan por resultado un daño físico lesión o muerte o estructural además de paralizar el desarrollo normal de las actividades con consecuencias significativas de pérdida de tiempo y económico ahí tenemos también los actos inseguros se refiere a cualquier acto personal que pueda causar un accidente o la violación de una norma de seguridad y estabilidad por ejemplo obrar sin autorización omitir asegurar omitir el uso de señales o avisos trabajar a velocidad insegura utilizar un equipo inseguro mezclar productos en forma inadecuada y esto es por falta de capacitación adestramiento para el puesto de trabajo y la confianza excesiva en el desempeño del trabajo que generan los actos inseguros y esta condición insegura se refiere pues a las condiciones físicas o mecánicas en las que se encuentran los elementos materiales que constituyen el ambiente de trabajo y que si no se corrigen pueden acarrear un accidente colocarse en posición insegura trabajar sobre equipos en movimiento distraer asustar o bromear a otros omitir el uso de ropa o equipo de protección bueno en este caso en este caso básicamente está directamente relacionado con los equipos de protección personal ahí están las acciones inseguras comunes a través de las herramientas por ejemplo mangos en mal estado falta de filo de los cuchillos pocas abiertas o redondeadas en las herramientas digamos de mantenimiento puntas deformadas escofinas sin mangos básicamente ¿no? por poner un ejemplo he querido generalizar y llamar un poco la atención control de condiciones y actos inseguros dar informe al supervisor las anomalías existentes corregir las fallas cumplir con las normas establecidas y utilizar los equipos de protección entonces el modelo de causalidad de pérdidas es la secuencia de situaciones que se extranenan en un incidente o agente en forma secuencial a modo de fichas de dominó como estamos viendo en la figura la caída de un proceso inicia el proceso irreversible de todas las demás fichas que finalmente producen pérdidas para la organización bien y entramos he hablado vamos a decir tengo que partir el tiempo casi media hora del tema de almacenes para hablar casi media hora de lo que resta en el tema de los inventarios ok y aquí tenemos pues justamente los inventarios ¿qué son los inventarios stocks? llamamos inventario stock de una empresa al conjunto de materiales y artículos que se almacenan tanto aquellos que son necesarios para el proceso productivo como la destinación a la venta ¿no? podemos observar el origen del material el transporte de entrada donde ocurre justamente ¿no? una la recepción que puede ser directamente relacionado con la producción ¿no? y se puede convertir en un inventario en proceso o se puede convertir en un producto terminado luego viene el transporte la salida hacia los almacenes de productos terminados y luego viene hacia los clientes ¿no? entonces ahí tienen ustedes esta esquemita básicamente está asignado se ceja más a un tema de importación y exportación como podemos apreciar ahí justamente un buque podemos apreciar un avión un transporte terrestre entonces tenemos que tener como consideración histórica dentro de la gestión de los stocks el objetivo fundamental es servir al cliente en el plazo previsto pero sin acumular excesivos stocks pero esto no significa tener al cliente esperando por una rotura de stocks entonces la tendencia de los clientes muchas veces y esto es cierto es a decidirse a último momento y a exigir en ese último momento ser atendido esto es muy normal entonces la empresa para conservar y aumentar su cliente o su clientela debe tener disponibles en stocks los productos terminados está en situación de preparar en los plazos más breve las entregas de los productos terminados entonces ¿para qué sirven los stocks? permite las economías de escala entonces a mayor cantidad menos precio menos costo permite la especialización de la producción ya que vamos a contar en las cantidades y de acuerdo a un programa de producción lógicamente habiendo desarrollado el aspecto de la calidad de la cantidad que se requiere lógicamente para cumplir con los planes de producción protege la compañía ante la inseguridad de la demanda y el abastecimiento así mismo actúan como recursos disponibles en los diferentes niveles de la cadena de distribución ya esto estamos hablando básicamente de los productos finales o elaborados existe una interrelación de la gestión de inventarios con producción justamente para que se cumpla la planificación la logística que tendrá que desarrollar una política de reposición con el área de contabilidad ya que se traduce en los estados financieros llámese el balance en la cuenta de existencias y la venta para que se cumpla el forecast y previsión de la demanda ¿Cuáles son los objetivos de la gestión y control de los inventarios? Apoyar la rentabilidad de la compañía porque no vamos a perder ventas justamente la disminución de las ventas perdidas y dar un nivel adecuado de servicio con un costo de stock en equilibrio así como responder ante imprevistos de la demanda y de la oferta los volúmenes es una pequeña reacción del porcentaje de los stocks sin prejuicio del negocio genera un aumento en el beneficio en muchas empresas el volumen de los stocks alcanza el 30% de los activos de la misma y a menudo llegan hasta un 50% entonces la cifra de existencias para las empresas es aquella que cumpla con dos requisitos de la teoría de stocks que cubran las necesidades del usuario y que represente el modo más económico posible en este caso para la empresa existe el inventario económico y físico el inventario económico o administrativo su función estará en regular la cadena logística para el flujo de materiales sea lo más estable y continuo posible y cuando hablamos del inventario físico además de las características físicas como su peso volumen forma pueden pertenecer a diferentes lotes con formatos tienen un valor económico que hay que gestionar entonces los inventarios son los bienes que la empresa necesita para producir comercial y brindar un servicio cada empresa de acuerdo al giro de su negocio necesitará una serie de insumos materiales mercancías materias primas productos terminados además productos para poder operar normalmente estos forman parte de sus inventarios para una textil por ejemplo podríamos tener las tail las botones repuestos para las máquinas en el caso de una comercializadora de licores serían los licores que comercializa que pueden ser en cajas además de tener cajas y tener embalajes para una empresa de hacer limpiezas en todos los productos que se necesitan para cumplir esa función de limpieza entonces cuando hablamos de los inventarios que hemos mencionado forman parte del activo corriente que aparece en los estados financieros en el balance general para quienes comercializan bienes la venta de los inventarios es vital imagínate si un supermercado no pudiera vender sus inventarios de mercancías lógicamente por falta de ellos la mercadería vendida se convierte en efectivo ya que al vender una mercadería el comprador adquiere una obligación nos tiene que pagar la mercadería atendida los tipos de inventario en la empresa industrial mencionamos nuevamente materia prima productos terminados materiales diversos suministros repuestos productos en proceso se tiene inventarios diversos imagínate una fábrica de muebles tendrán madera tapiz relleno espuma armazones productos semi terminados repuesto para la máquina grapas cola muebles listos para la comercialización asimismo dentro de los inventarios hemos mencionado por ejemplo en la fabricación de vino el inventario de la materia prima el inventario del producto en proceso y el inventario del producto terminado listo para la venta dentro de los tipos en la empresa comercial está justamente todos los productos ya finalizados listos para su comercialización valga la redundancia te imaginas en una empresa comercial sus inventarios están compuestos en gran parte por mercancías entonces para una tienda por departamentos como Ripple o Saga sus inventarios están comprobados principalmente por los productos que forman parte de sus líneas que pueden ser calzado vestido tecnología línea blanca etc etc en una empresa de servicios en el caso de una empresa de servicios como la que brinda los servicios de limpieza bueno ahí ahí por ejemplo podrá tener dentro de sus inventarios desinfectantes ambientadores removedores cera paños escobillas y dentro de la gestión de inventarios lo que se pretende es dice ni muy poco inventario ¿no? como estamos viendo en la figura ya casi nada ni excesivo inventario tenemos que buscar el equilibrio en estos entonces demasiado inventario trae como beneficios lógicamente una más rapidez para atender pedidos de clientes una mayor para negociar precios con los proveedores ya que compramos en volúmenes pero también tiene sus desventajas ¿no? un capital inmovilizado en los almacenes mayor probabilidad de daño o pérdidas de material y productos muy poco inventario el beneficio es menos endeudamiento el capital se puede usar en otros fines más productivos y la de ventaja es un riesgo de no cumplir con plazos de entrega y hay una menos flexibilidad o una menor flexibilidad frente a los pedidos de los clientes entonces hay que evitar la rotura de stocks no afectar la liquidez de la empresa y no recurrir a préstamos innecesarios sin previo análisis ¿y por qué los préstamos? porque muchas veces vamos a pedir prestado dinero para sobre esto quearnos ¿no? y para una empresa es muy importante saber las unidades a ordenar o producir los artículos que merecen atención especial recuerda lo vimos la clasificación ABC que a continuación lo vamos a justamente analizar en qué momento ordenar o pedir cuántos pedidos debemos hacer en el periodo ¿no? entonces te imaginas una empresa que no tenga idea de cuándo debe pedir sería un riesgo para sus operaciones cuántas veces debe pedir no necesariamente es una vez por mes o cada qué tiempo realizará su pedido esto varía según el caso entonces en principio he querido poner acá si bien es cierto ustedes podrán decir la demanda pero la demanda no es un menester no es una actividad no es una responsabilidad del área de marketing del área de ventas sí pero yo creo que un logístico tiene que saber tiene que conocer cómo se estipula cómo se calcula dicha demanda hoy en día un profesional básicamente tiene que saber de todo un poco entonces en estos factores que justamente afectan la demanda están los factores externos llámese el país gustos del consumidor imagen del producto de la mente del mismo y actividad de los competidores vamos a decir promociones ofertas dentro de los factores internos está el diseño de nuestros productos lógicamente lo que es el servicio lo que son los precios y los incentivos del personal de ventas justamente para que tengan ese ímpetu en concretar las mismas y las promociones que se van desarrollando en esta previsión de la demanda vuelvo a repetir están los indicadores económicos la estimación de ventas y las encuestas a los consumidores todo esto nos va a llevar a un juicio de criterio todo esto nos va a llevar a una previsión subjetiva la previsión subjetiva estamos hablando de una percepción lo que podríamos decir en léxico un poquito más criollos el olfato del negocio y cuando hablamos de una previsión objetiva nos estamos basando justamente en la demanda corriente que implica el consumismo normal rutinario de los productos así como tenemos que contemplar la demanda histórica vale decir se nos avecina ya la navidad no entonces ya las los grandes importadores las grandes empresas que traen productos para la navidad ya deben estar proyectando desde septiembre probablemente o antes en base a la demanda histórica cuánto se vendió en la navidad del 2017 cuánto se pretende vender en la navidad del 2018 entonces todo esto en base al juicio de criterio en base a la previsión subjetiva y objetiva se podrá establecer una previsión de la demanda lógicamente también tenemos que sumar algunos modelos de previsión estadística que se pueden aplicar para llegar a un buen fin a una buena proyección podríamos decir he querido poner algunos casos aplicativos como el procedimiento móvil que debería ser la sumatoria de los años por decir 2007 8 y 9 dividirlo entre 3 y proyectar justamente ese promedio como sumó después sumamos el 2008 9 y 10 y proyectamos sumamos el 9 10 y 11 y volvemos a proyectar esta es una forma buenas noches señor Darwin esta es una forma vamos a decir fácil de poder proyectar justamente a través de ese promedio móvil cuál será mi proyección de venta que podría estimar pero aquí les estoy alcanzando otro en la cual ya estamos a través de los históricos la venta de cajas por ejemplo en el año 2012 13 14 en el segundo semestre de julio a diciembre ahí hay cifras de 4.000 cajas 12.000 cajas 20.000 etcétera entonces por ejemplo acá en su enunciado dice la empresa Olimpo se dedica a la venta de galletas a granel en cajas como un gasto de estimar la venta según el semestre del 2015 los accionistas determinaron un objetivo de venta para ese semestre de 500.000 eso es su proyección y mediante el sistema de estimación estacional calcular lo siguiente el objetivo de venta mensual el cual refleje la estacionalidad histórica entonces aquí en la respuesta o solución vamos a aplicar una serie de cálculos calculamos el promedio de julio que viene a ser la sumatoria de los 3 a 36.000 y lo dividimos entre 3 quiere decir que el promedio son 12.000 en este caso estamos hablando de cajas digamos el nivel de venta estamos hablando justamente de 342.000 entre 3 este nivel medio de venta viene a ser la sumatoria de los totales de los 3 años mencionados luego de ese nivel de mensual de ventas que hemos proyectado o calculado lo vamos a dividir entre 6 que son los meses que estamos justamente tomando como referencia lo cual ese promedio vendría a ser 19.000 obtenemos los índices como de julio que es 12.000 que es el promedio entre 19.000 y sacamos un factor que es .63 hallamos el nivel medio de ventas justamente de los 500.000 que es el objetivo lo dividimos entre los 6 meses para hallar más o menos el promedio cuánto deberíamos vender mensualmente pero aplicamos el factor de acuerdo a los históricos y el factor aplicado de acuerdo a los históricos y de acuerdo al referente que es 83.000 nos da que en el mes de julio del 2015 debemos vender 52.632 cajas y así sucesivamente 61.404 87.719 que sumado debe llegar a los 500.000 entonces desde el punto de vista gestión de inventarios nosotros con esta previsión de la demanda lógicamente esto va a ir para establecer el programa de producción y el programa de producción establecerá las cantidades pero ya logística tiene un proyectado de 52.632 cajas entonces tendrá que negociar primero con el abastecedor de cajas segundo que si en estas cajas albergan o vendemos galletas lógicamente el proveedor de la harina de la margarina de los preservantes de las etiquetas etc etc entonces para eso nos sirve lógicamente esta proyección de la demanda entonces el pronóstico de demanda en función del tipo de material tenemos que hacerlo en función del producto terminado demanda de los clientes materia prima y embalaje como hemos mencionado repuestos para el mantenimiento de las maquinarias tenemos ahí economato limpieza material de publicidad merchandising activos en función de la depreciación y obsolescencia y los consumibles que son que se utilizan directamente en la producción otros criterios para reponer la demanda que ya es un tema básicamente a desarrollar más adelante de repente con algún curso relacionado con producción está el automático con el MRP que es lógicamente la planificación de requerimiento de materiales se conoce como MRP en sus siglas en inglés que es material requiere en el planning está en función del consumo histórico está en función del punto de reorden en qué momento vamos a volver a reabastecernos cuando llega a stock cero probablemente si aplicamos una filosofía ¿no? de reposición automática con buenos proveedores o también está en función al manual a solicitud del usuario ¿no? como puede ver no todos los artículos se reponen con la misma frecuencia depende del negocio característica del producto entre otras consideraciones imagínate en una cevichería posiblemente el pescado o los pescados se reponen diariamente mientras que el lavavajía podría ser semanal quincenal o mensual ¿no? son dos aspectos diferentes y como habíamos mencionado hace un momento viene la clasificación ABC que es importantísimo conocer esta herramienta ¿no? la idea no es solo clasificar los productos de nuestro inventario lo más importante son las decisiones que toman en función de este análisis ¿no? para ello nos va a acompañar para desarrollar una buena estrategia de compras la importancia en el control de los inventarios la ubicación de los almacenes y lógicamente la preservación en función del vencimiento de los mismos esto lógicamente es lo que desarrolla la gestión de inventarios entonces la clasificación de los inventarios método ABC está en función del alto volumen monetario está en función el B del volumen medio monetario y está en función del volumen monetario más bajo para lo cual usamos una vamos a decir ecuación de costo por volumen en la cual tenemos que centrarnos en los productos más importantes en que este sería el A ¿no? estamos hablando más que todo en función de la rotación entonces los artículos A representan un 80% vamos a decir el artículo B representaría un 15% y el artículo C un 5% aquí por ejemplo hemos o les he colocado un ejemplo valga la redundancia ¿no? de la clasificación ABC cantidades y costos de un inventario ¿no? acá tenemos entonces esto va a estar muy claro dice primer paso en este identificamos cómo está compuesto el inventario tenemos un segundo paso tienes que multiplicar la cantidad por precio y totalizar como está en el cuadrito ¿no? tenemos un tercer paso ordenamos la lista de mayor a menor en función a la columna subtotal y luego calculamos los porcentajes esto lo hacemos dividiendo cada subtotal entre el total y todo por 100 ¿no? entonces vamos a decir 67200 entre 261.413 multiplicado por 100 nos va a representar 25.706 ¿no? este es el cálculo que hemos efectuado luego lógicamente comienzas a hacer una acumulación ¿no? de porcentual ¿no? porcentual y por último para ser un poquito más concreto ya comienzas a sumar el acumulado hasta llegar a un 80% ¿no? el acumulado quiere decir que este grupito que alberga el 80% según el acumulado vendría a ser los productos a los productos que representan la mayor importancia desde el punto de vista inversión precio ¿no? luego vendrán los productos B ¿no? que tienen el 95% 80 menos 95 nos da el 15% y el resto sería básicamente el 5 entonces por eso se conoce la ley de Pareto como el 80-20 ¿no? 80% y el 20 que está distribuido entre los productos de mediana importancia y de más baja importancia ¿ok? eso básicamente sería la gratificación ABC señores lamentablemente bueno nos ha ganado el tiempo si bien es cierto también les he me permito poner ahí algunos actividades que pueden ustedes aplicar desarrollar bueno ya lo he puesto en clase ¿no? ahí tienen dos ejercicios pero también así mismo les he puesto el modelo el lote económico que tiene que ver mucho con la gestión de inventarios de lo que refiere también conocido pues como la cantidad económica el lote económico cantidad económica pero también tiene que ver mucho directamente con la gestión de abastecimiento de aprovisionamiento eh son ejemplos prácticos entendibles ¿no? cualquier consulta me la hacen llegar y pretendo también este este punto ponerlo en el próximo curso que es el gestión justamente de las compras ¿no? porque es un menester básicamente de ambos ¿no? contribuye tanto el almacenamiento o la gestión de almacenes como la parte de compras entonces ahí nos ha vencido ya prácticamente la hora les dejo el material el caso está resuelto bien práctico para que ustedes puedan justamente aprovechar el mismo y de repente aplicarlo en sus empresas ¿no? perdón a ver acá dice y siempre va a ser el 80-20 disculpe si es la ley del 80 y 20% hay casos lógicamente que no se pueden llegar exactamente al 80% ¿no? es relativo pero la ley de Pareto habla del 80-20% ¿no? es como una norma pero en la vida real pues usted puede tener 77.78% pudiera tener pues un 81.8% no, no, no no vamos a decir pues exacto, exacto ¿no? la norma exacta no ¿cómo puedo obtener la conferencia completa para volverlo a ver? ah bueno eso tiene que contactarse con la institución en este caso CAMEX para poder coordinar con ellos esa parte la desconozco mi función mi labor es hacer la exposición del tema el material queda a disposición de CAMEX y ustedes los clientes los usuarios los interesados tendrán que contactarse con ellos ¿no? eso es lo que le pude mil disculpas que digamos sería interesante que usted me dé su correo yo le envío el material pero definitivamente todo tiene que ser canalizado a través de la institución que me contrata ¿ok? señores muchísimas gracias por haberme escuchado espero que haya satisfecho sus expectativas he querido ser lo más concreto y preciso pero en una horita un poco difícil pues este no sería interesante que hables dice en el siguiente el tema sobre la matriz ah bueno sí justamente en la gestión de compras se habla sobre la parte de la matriz lo voy a tener en cuenta lo voy a tener en cuenta para contemplar el tema muchas gracias por la sugerencia bien señores muchísimas gracias nuevamente buenas noches y nos estamos escuchando la próxima semana como siempre los días miércoles de 10 a 11 de la noche bien buena suerte pues y Gracias.